de la ciudad de Guatemala, hoy en la tercera situación tenemos con nosotros una vez más al señor Francisco Roberto Parnoy Asturias, justamente para tratar el uso exclusivo del carril auxiliar, yo no sé señor, del uso exclusivo del transmetro, no sé si vio un vídeo gerente que tuvimos aquí con los delix, un día que venía para acá yo, un camino, ese mismo día que estuve en situación yo, el señor delix, que después de acabar teníamos aquí, teníamos unas fotos de un pick up en elix, que iban para Squinty y se metieron en el carril auxiliar y en el resumen dijo el descarado este delix, que ellos usaban el carril auxiliar, pues como no les ponen multa, y que él era de emergencia va, en otras citas, en otra oportunidad, que también otro descarado, el director de, de que era, de un viceministro del Mides, le digo yo, usted no vio una citación, si ya me voy, 10 minutos, pero 10 minutos no se hace uno del Mides para el congreso, ah, es que me voy por el carril exclusivo del transmetro, dijo el descarado, ah, pues, pero con un descaro, eh, director, tremendo, entonces la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿quién puede utilizar el carril exclusivo del transmetro? Mire, contestándole primero al tema del del delix y esos temas, aquí lo que hay es falta de educación vial, pensámonos, miremoslo, es la falta de educación vial, eh, la vía exclusiva del transmetro no es administrada por, por la vía exclusiva del transmetro, si tenemos que sancionar nosotros, en base a, 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 a los apoyos que nos piden, hemos tratado de controlar esta vía, sé que ha habido un abuso en los últimos dos, tres meses, lo tenemos clarísimo, estamos trabajando en eso, créamelo, eh, y estamos trabajando en el sentido de imponer multas y sanciones, que es la de cuatrocientos que sale, es el que va a la vía exclusiva, pero también tenemos que estar claros que no queremos después que nos digan que son multas fantasmas, como muchas veces se nos ha querido. Bueno, muchas veces ponen, ¿verdad? Pues, por eso mismo, entonces estamos implementando un sistema de cámaras LPR que leen flacas y... Bueno, bienvenido, diputado. Buenos días. Bienvenido. Y en base a eso, pues, empezar a, a, con la tecnología, a imponer... Pero según ustedes, en Emetra, ¿quién puede utilizar el carril exclusivo del transmetro? Para nosotros, en Emetra, el transmetro. ¿Solo el transmetro? Para nosotros. ¿Nadie? Pues, es el transmetro el que, el que tiene la vía exclusiva y aparte en la ley, ¿cómo es como dice? No, el cuerpo de... Socorro. Bomberos, de socorro, de emergencia. De emergencia. Bueno. Ambulancia. ¿Cuál es el protocolo o el procedimiento que usan en Emetra sus agentes para colocar una multa a alguien que va en el carril exclusivo del transmetro? ¿Cómo ponen multas? ¿Ustedes? Porque sí ponen. Algunas. Oficial, usted no queda... ¿Ah? Buenos días. Buenos días. ¿No fue? Sí, digamos, el procedimiento ya de una infracción normal, digamos, se detecta al vehículo que está cometido en infracción, se le tiene, se le piden documentos, se le explica la razón de la infracción que se le va a imponer, se le sanciona y se le... ¿Se sanciona parando el vehículo o hay cámaras y alguien se toma la foto? En eso es lo que se está trabajando justamente ahorita. ¿Actualmente cómo es? Físicamente. ¿Con agente físico? Sí. ¿La gente lo para, multa de 400 que sale? Así es. ¿No hay cámaras? Bien, no hay cámaras, pero es lo que se le permitió que se está trabajando justamente en los últimos días para la infracción. Lo que estamos haciendo, señor diputado, con estas cámaras es una planificación que se está haciendo, se van a colocar X cantidad de cámaras en la línea 13 y en la línea 12 y una señalización donde se le va a advertir a la gente hasta con la multa que hay, de 400 que sale y todo eso, para que la gente esté sabida. La EMT, como se bien dice, es la que dice o dispone sobre estas vías exclusivas se regula y dice que ningún vehículo puede circular ahí. Es más, yo le mandé a preguntar al señor Palacios y me dice, bueno, ahí no puede caminar nadie. Incluso me mandó unas solicitudes donde dice, me permito adjuntar algunas solicitudes de personas que han pedido pasar por el metro y que no se les ha autorizado. Dentro de esas solicitudes, vecinos, pues, me adjudicaron cuatro de diputados que mandaron a pedirle, una va dirigida a usted, por cierto. Yo la trasladé probablemente. Dice usted, señor Roberto Barnueva, me puede hacer el favor de que la Kia Sportage y el Isuso DIMAX los dejen pasar por ahí. Y lo que me... Yo probablemente lo que hice fue trasladarla porque yo no soy, no autorizo... Y entonces ellos vienen y dicen, pues ahí nadie puede, y me mandan esto incluso para decirme, mire, a los diputados les hemos cerrado las puertas a que usen el carril auxiliar. Y aquí andan como la gran diabla. Pero así es como debe ser, es carril exclusivo, nadie puede pasar. Pero incluso entonces vienen que si hay unos vehículos que se pueden usar, que son estos, pues, que tienen que ir con Tecún y, pues, me imagino, tenemos que dar mantenimiento. No incluye vehículos oficiales, ya me dijeron que los diputados no. ¿Hay vehículos de la municipalidad que están autorizados para circular? ¿En la vía exclusiva del metro? De acuerdo con el COMP que crea la vía exclusiva del metro en el año 2008, hay vehículos municipales que en funciones operativas o cualquier otra, como el tema de apoyo que se da a las unidades del metro, utilizan esa vía. ¿Funciones operativas? Sí, así lo dice el COMP. ¿Qué es una función operativa? Habría que preguntársela a la gente del metro, pues, porque si me dice... Aquí está, ventajas operativas, Tecún, apoyo y ese tipo de cosas. Aquí está. Dice, pues, no podrán ser utilizadas ningún tipo de vehículos particulares. Como caso extraordinario, podrán utilizar dicha vía vehículos propiedad de la municipal atendiendo a mecanismos de seguridad y operatividad. ¿Les avisan a ustedes esto? No, a nosotros no nos avisan porque nosotros no administramos. Pero ponen multas. Sí, pues, pero nosotros no administramos la vía exclusiva. Pero a quién deberían de avisar para que no le pongan multa. Pues supongo que a la gente que van en el momento... Aquí en la misma, porque ahí va un carro, me dio permiso. Sí, en este caso la administración de la vía exclusiva, como la tiene la EMT, entre ellos mismos tendrá su mecanismo y en algunos casos se nos notifica a nosotros. Por ejemplo, hay momentos u horas pico en las que hay mayor problema que se atiende por default, ¿verdad?, las sanciones. Pero en algunos casos especiales, ellos solicitan el apoyo porque están teniendo problemas en algún punto y entonces se acude al llamado de ellos. ¿De que los dejan circular en la vía exclusiva? No, para atender a sancionar a quienes invaden la vía exclusiva. O sea, digamos, en casos muy particulares donde se está teniendo problemas, piden el apoyo para ir a sancionar en alguna área... Pero no estamos hablando de eso. No, yo sé. Al revés. Por ejemplo, porque no hay... Digamos que el que vea un aviso de que, mire, hoy vamos a dejar que X carro pase por ahí. No, porque no se maneja de esa forma. O sea, a nosotros no nos avisan porque van a dar un permiso. Sino que nosotros vamos y estamos sancionando de manera... Pero, o sea, que ustedes, director Godoy, no tienen... O sea, no hacen ningún esfuerzo por multar a quien usa la vía exclusiva de Transmetro. No tienen agentes ahí, ni cámaras, nada. Eso que todos los días... ¿Cómo es que todos los días? Que todos los días hay un esfuerzo por sancionar porque... No, sí que tiene un esfuerzo por poner cepos. Eso sí me la sé y todos los vecinos lo sabemos. A las metas le tiene que ir a sus muchachos. Estamos hablando de la vía exclusiva de Transmetro. ¿Y en la vía exclusiva de Transmetro qué? Ahí no hay un esfuerzo de multar a quien la usa. Le puedo mostrar las fotografías de todos los días porque, digamos, como le vuelvo a repetir, como esto está a través de la EMT y la coordinación y la supervisión de la vía exclusiva, se colocan agentes tanto de PMT como de PM en algunos puntos donde hay invasión de la vía exclusiva para evitar que lo haga. El problema es que la extensión de la vía exclusiva es muy grande como para que podamos tener uno en cada crucero, ¿verdad? Sí. Pero sí hay esfuerzos para evitar que lo hagan de manera preventiva. O sea, se tiene que salir y se tiene que salir. Sí. Pero no le ponen multa, solo lo sacan. Cuando está un agente de policía municipal, digamos que nos vamos por la parte de prevención, de sacarlo, que no lo utilice. Que no sea... Que no usan la misma parte de prevención para los cepos. Interesante. Muchos se usan. Muchos se usan, pero yo sé que les ponen por atrás y no creo que la gente sienta que lo usan. Estamos hablando de vía exclusiva, pero bueno, denle. Bueno, mire, solo yo en un rato que uno camina por ahí ver el montón de carros, por lo menos serían 10 multas. Creo que ustedes en promedio ponen una multa en la vía exclusiva del Transmetro diaria. Ya van a venir bonitas con las cámaras LPR porque después dicen que son multas. Una forma de multar en la vía exclusiva sería solo poner un agente... Así como una cámara, multa. Ahorita van a ver cámaras LPR. Así como ponen ustedes las multas para los excesos de velocidad. Igual va a ser, igual va a ser, igual va a ser. Igual lo... Mire, le pongo un ejemplo. Aquí es educación vial. Ese es el tema. Aquí el problema es educación vial. No la tenemos. Estamos de acuerdo que meta debe de ser educación vial, no a ver cómo le ponemos metas de cobra de cepos a los agentes. Pues sí, si la gente tuviera educación vial y no infringiera la ley, pues no habría una forma de ponerla. Esta gráfica son las multas de cepos, los que ustedes ponen diario o mensual, o sea, no aumentaron la cantidad de cepos. Entonces ponen más o menos más de 100 cepos al día. Y en el tema de multas del carril exclusivo del Transmetro ponen una, una multa por usar el carril exclusivo del Transmetro. ¿Por qué sus esfuerzos se van contra la gente en los cepos y no contra esta gente que abusa del carril exclusivo? El otro es un abuso, ahora le voy a decir. El abuso, el abuso, y por eso usted está tocando este tema y por eso lo atrapa a la mesa, el abuso ha venido en los últimos dos meses. No sé. El abuso. No creo que ya en los últimos dos meses. Es que están invadiendo más la vía exclusiva y eso es por falta de respeto a la autoridad también, así es la verdad. Hemos hecho que se pierda el respeto a la ley y a la autoridad. ¿Y no será que ustedes se están autorizando a que la vía exclusiva la usen los amigos? Pues, yo, yo no administro la vía exclusiva ni autorizo nada. Y si fueran amigos, tal vez a cinco, pues con los dedos de la mano los puedo contar. Bueno, pero usted sí está en la junta directiva de la EMT. Sí, pero nosotros no autorizamos. Y ahí puede opinar. Pero ahí no se autorizan tampoco. O sea, le estoy diciendo, usted viene y dice, le autorizan. ¿Usted no autoriza? Bueno, vamos a ver cuál es eso. Roberto Bernardo, el gerente de Metro no tiene la autoridad para autorizar el gerente. Yo estoy hablando de las personas. Bueno, aquí le voy a dejar algunas denuncias. Vía exclusiva de Transmetro, vehículo oficial. Ahí va tranquilo, vía exclusiva de Transmetro. Otro vehículo. Aquí van, y miren, cola, haceme. Tres. Vía exclusiva de Transmetro, zona nueve. Vía exclusiva de Transmetro. Placa oficial. Punto convergencia. Aquí. Aquí no puede seguir, este no es mixto. Zona nueve no es mixto, aquí no es mixto. Parece el de la zona cuatro, es decir, le digo es mixto. Hay algunos tramos, ¿no? Aquí va, mira. Todo de la vida exclusiva. Oficial. Placa. Vamos a decir que este es mixto en la bolida. Ahí está. Otro, mira. Otro. Zona cuatro. Aquí estamos ya con nuestras cámaras, mira. Muy bien, le voy a mandar estas, está bien, vea. Para que sume. Vehículo oficial. Vehículo oficial. Aquí están, vea. Ahora, usted tiene este carro, director. Sí. Se lo prestó el alcalde ahí para sus cuatro años. Y usted lo pidió. O se lo dio el alcalde así de buena onda. Pero, pero, le voy a mandar, le voy a mandar esta forma. Que le pongan multa a esta gente. Oficial. Yo creo, ahora, ya lo han citado al oficial, nosotros colocamos el sitio, las multas, pero se verifican. Ahorita se está trabajando en el proyecto, con las cámaras que le acaba, la fotografía que mostraba el gerente, donde se va a estar multando a través de un sistema de cámaras en la vía exclusiva, tanto en la línea 12, que ya tienen seis instaladas en este momento, más otras que se van a implementar en la línea 3. Y se va a estar multando, tal como usted lo mencionaba hace un momento, como se hace con el exceso de velocidad, con los velocímetros. Van a ser multas electrónicas, la fotografía y el video, pues, va a ser la prueba per se. Para poder... O sea, estas no son pruebas. Lo que pasa es que no hay un procedimiento. Sí, usted me las manda ahorita para multas en la línea, en la vía exclusiva, a través de cámaras. No, hay procedimientos para cuando se verifica en sitio, lo que explicaba el oficial hace un momento. Pero ya hacerlo, a través de las cámaras, se va a crear un procedimiento... ¿Que no lo tienen todavía? Que no está en ese manual ahorita. Se está trabajando en eso, porque primero hay que tener los fondos para poder invertir en la instalación de ese software, de esas cámaras. ¿No van a aumentar la cuota de CEPOS para poner aquí esto, va a... Por supuesto que no, no es así, ya cuota de CEPOS ya está... No la van a aumentar, así como la tienen, la van a dejar. No, no hay cuota. Cuota financiera si tienen, es un invento suyo. Pero, pero hacia eso se va, hacia el uso de la tecnología. Miren, aquí, justamente, incluso este carro, usted de acá, si ponemos este video, va en la vía exclusiva, ponganme este video. Va en la vía exclusiva, hasta con luces, tamaleras, no sé cómo le dicen a estas, o sirenas, no sé qué es. Eso está permitido. No sé, pero, o sea, usted mira esas luces ahí, no están permitidas, solo que fuera la comitía presidencial. La comitía presidencial o vicepresidencial o los cuerpos diplomáticos. Ahí la ley es bien clara. ¿Cuerpos diplomáticos? Cuerpos diplomáticos. La ley de tránsito. Están ahí, pero puede... Ley de tránsito, bueno. Ahora, ¿usted en este vehículo tiene permiso para circular en la vía exclusiva de Transmetro? No, no. ¿Nunca usaba la vía exclusiva de Transmetro? No. No. Yo no manejo un carro. ¿Este carro no lo maneja usted? No, piloto. Ah, usted ya tiene carro y piloto. Yo no manejo de mi casa a la mune de mi mune, la mune de la casa. Yo no manejo el carro de la mune. Pero pónganme el video, quiero ver. Pero anda usted con un piloto de la mune. Usted tiene carro y piloto. Sí, pero no, es solo el que me lleva y el que me trae. Durante el tiempo está así trabajando en otras cosas en lo que yo estoy... Ya, o sea, este carro que usted tiene asignado para usted, que le dio el alcalde, va. ¿Usted lo pidió o el alcalde se lo dio? El gerente de Metra, toda la vida, desde... Todavía tiene un carro. ...que estoy en la mune, la ha tenido... Porque yo viví en Metra, una Toyota en 2007, y estuve con esa bolsa. Muy viejita, y le dieron su carrito nuevo. Está más chilera. Y le dieron también chofer. ¿Tiene sirena? ¿Por qué usa usted? ¿Qué es? ¿Tamalera? ¿Tamaliza? No, no, no suena. ¿No? ¿Solo hace ruido? ¿Solo hace luces? No, solo luces. ¿Y por qué tenemos luces? ¿Tienen autorizadas? Pues fíjese que de vez en cuando nos sirve mucho. Yo, por ejemplo... ¿De vez en cuando mucho tráfico? No, no puedo pasar encima ni... No es así. Yo, por ejemplo, miro una boca calle, paramos el carro, le dejamos salir de esa boca calle algunos vehículos que están trabados que no salen. O sea, tratamos de apoyar en el tráfico. ¿De dirigir el tráfico? Y para eso tiene que... O sea, ¿de apoyar los vinilios? Bueno, es institucionalmente... ¿Y tienen autorizado eso? Todos los vehículos municipales... Ya vi aquí que varios de estos también tienen... O sea, el alcalde les regaló su carro con sus lucecitas incluidas. No, ya no, presupuestos distintos. Pero eso se los agregó. Tenemos atamaleras para las patrullas de la PNC. Y los carros que les dieron a estos, pues, que aquí vimos varias de estas CRV, les dieron avalos, por docena la compraron para los de la MUNI. ¿Por qué tienen autorizadas las lucecitas esas? ¿Tamaleras? No sé, pregúntale a cada quien. Yo le di mi caso. Es una forma, diputado, de identificar los vehículos municipales. O sea, al final... O sea, una luz, es una forma de identificar el vehículo particular de un gerente de metra, de un gerente municipal, de... ¿Sí? Usted lo ve mal. Sí, total. O se va a regresar a esto. ¿Ves tú cuál es puesto que lleva este carro a mí? Habría que... ¿No va a regalar la placa bien, bien? Pero podría que ver que es de la comitiva presidencial, vicepresidencial... Pero mirá que es de ese carro, hay que identificar la base de la comitiva presidencial. Este no es de la comitiva presidencial. Vas a ver cuando mires las cabezas de alguien que trabaja en un ministerio. Póngame el video otra vez. Esas lucecitas que lleva el carro son como las que tienen ustedes en los carros de la municipalidad. Es que si ustedes lo miran, eso es normal y permitido. Establecer bien, bien, bien. De un carro, si yo a mi carro le puedo poner eso. Nosotros como particulares no podemos. Pero te voy a volver a enseñar, por ejemplo, este carro tiene placa particular. Y este otro también. La placa es particular, pero es de una institución. No solo la municipalidad, hasta el mismo Congreso o varios ministerios tienen placa particular y oficial. ¿No estás de acuerdo con que la gente aquí del Congreso le ponga lucecitas de esos carros? No, no, estamos hablando de la placa. Usted dice que la placa es particular. Pero con lucecitas. Hay, o sea, la placa particular es, está en ley. Tiene derecho, pone, si a ni mod. Sí, claro. ¿Y las lucecitas que les ponen hasta maleras? En el caso municipal, identifica a los vehículos municipales. Y como lo dijo el señor Gerete, que incluso muchas veces ellos hacen funciones de estar regulando. O sea, si usted vecino ha visto que alguna vez estén trabajando, regulando el tráfico con estas tamaleras, pues más me parece a mí a todas luces un privilegio. No solo le dan su carro, sino con su sirena. No va a ser que haya mucho tráfico y lo tengan que utilizar, ¿verdad? Bueno, este es el carro que le dieron a usted. 260 mil quetzalitos nos gastamos en su carro para que ande cómodo. Trabaja en la Junta de Electrida de Metra. Perdón, fue usted desde Metra, pero también está en la Junta de Electrida de la EMT. ¿Sabe usted, señor Barnoya, quién es Melvin Rodríguez? ¿No? ¿Sabe quién es Melvin Rodríguez? ¿Qué relación tiene Melvin Rodríguez con ustedes, con la Policía Municipal de Tránsito? ¿Ninguno? No, es para... ¿No se comunica con ustedes? No es trabajador de la EMT. ¿Estoy de acuerdo contigo? De la Policía Municipal. ¿Tiene alguna relación con ustedes? Seguramente que sí, porque sí es trabajador de los recursos. ¿Pero qué relación tiene con él? Él está asignado a la seguridad, digamos, está en la seguridad del alcalde. Él es seguridad del alcalde. ¿Qué relación tiene él con ustedes? Pero es que ninguno, él es Policía Municipal, creo, por lo que estoy viendo ahí, ¿no? Sí, es Policía Municipal. Es Policía Municipal. Es seguridad ejecutiva del alcalde. ¿Qué? Bueno. ¿Qué tal? Viene este señor y vean lo que hace todo el día. Buenas tardes, mi comisario. Señor comisario, solicito incursionar en la vía exclusiva del Transmetro. Señor comisario, Melvin López, solicito autorización para usar la vía exclusiva del Transmetro, placa particular, camioneta CRB gris. Señor comisario, solicito autorización para la vía del Transmetro. O sea, entre ustedes se autoriza. Esa comunicación no es dentro de la PMT. ¿No es de la PMT? La PMT dentro de la PMT, dentro de la PMT, no tiene comisarios, señor diputado. Por eso, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no. Sí, te lo voy a decir. Pero, estoy de acuerdo y lo vamos a citar, pero la pregunta es, ¿cómo ustedes ponen multas? Y ya le explicamos. ¿Cómo ustedes ponen multas? ¿Por qué este carro 769 no está multado? Porque probablemente... Melvin López, comisario Morán, le pido, por favor, le pido. Y vean este, buenas tardes, le saluda Mari Carmen, de la Alcaldía, para solicitar que nos autorice la circulación de la mototal de Transmetro de la Municipalidad hacia Zona 14 y viceversa. ¿Quién es esta señora Mari Carmen? La señora Mari Carmen trabaja como asistente del alcalde municipal. El problema con la vía exclusiva de Transmetro es que la han agarrado con el tráfico que hay, el caos que ha generado este alcalde, pues entre ustedes se dan permiso para usar la vía exclusiva. Y en Metra no multa. Y están los amigos del alcalde para arriba y para abajo. Y este es de un día. Por supuesto vamos a mandar a pedirlo, que estos teléfonos los paga la municipalidad, que nos manden el chat de cuánta gente le autorizan para que vayan y vengan. No fue para eso lo que nos citó, nos citó para las multas y... Y que no ponen. Y que no ponen otro tipo de cuestiones que son alquenas. En este momento los que estamos en la mesa, principalmente el gerente. Mi pregunta es, ¿por qué a esta gente no le ponen multas? Estos son los que usan el carril. A esta gente más todavía no se les puso esta multa. Usted lo dice. ¿Dónde empieza la cantidad y que ponemos una diaria? Dijo hace un rato. Nada, hay multas. ¿Dónde empieza el mal ejemplo? Nosotros estamos trabajando ya en un proyecto nuevo. Aquí está el mal ejemplo. Usted está, señor Barmovia, usted está en la junta directiva de la EMT. ¿Podría llegar a decir que déjense de darse permisos entre ellos y los amigos? Pues que ni siquiera es la EMT ahí, porque el emisario creo que es de la PM. ¿Pero es porque él manda a que le den permiso a todo el mundo por circular en el planeta? Yo creo que al principio se trató de dejar claro, la administración de la vida exclusiva no es de EMTRA. ¿Pero ustedes ponen multas? Solo las multas. Cuando se verifican en sitio y estamos trabajando en un proceso, por eso estamos trabajando en un proceso nuevo, diputado. Muy bien. Van a salir perdiendo todos los amigos del alcalde que se autorizan, dan sus autopermisos para circular ahí. Y los del Congreso o los del Ejecutivo también creen que pueden circular ahí con todo derecho, cosa que aquí estamos de acuerdo que no es cierto. ¿Y a partir de cuándo empieza este proceso de que no se puede usar el carril exclusivo del transmetro? Punto. Sí, vamos a hacer la señalización, ya tenemos cámaras que ya están trabajando en la línea 12. ¿Cuándo vamos a ver un aumento en las multas, sobre todo en los cargos oficiales, que muchos de ellos son los que… Le cuento, el del Ejecutivo, aquí todos podemos ver, del Ejecutivo, ¿verdad? Ya se lo dije. No, estoy claro. Esa es educación vial, si todos tuviéramos… Yo pienso que, te voy a contar un tema, el otro día vi, me enseñaron un video muy interesante. Si me puede poner la atención, un video muy interesante que decía a un paso. Y era un video entre lo que pasa entre Tijuana y San Diego. En Tijuana pueden tirar la basura, pasarse semáforos en rojo, lo que sea. Y dan un paso para el otro lado, ya no hacen nada. Educación vial y respeto a la autoridad. Y sanciones bien puestas, con justicia, pero vea usted cómo acá, entre ustedes mismos, rompen las leyes. No estoy de acuerdo yo en este caso, porque la Moni dejó de tener multas. ¿A qué horas me van a poner? Pero pónganle multas. Pero para el respeto a la ley también es importante el tema del premio y castigo. Y aquí el castigo de las multas es importante para que la gente diga, ah, me metí, me cacharon, multa. Ya no vuelvo a meter. Entonces es importante reforzar ese tema para que realmente sea aplicada la ley y realmente existe un respeto a la ley. Créanme, señor diputado, que ya vamos y no vamos a ir. Ahí sí, y no van a poder decir que es una multa, porque todo va a estar… Con cámaras. Con cámaras LPN para el CIR. Con cámaras. Ya tenemos seis. Tenemos en Avenida Bolívar, 31 calle, lado sur, Avenida Bolívar, 32 calle norte, Aguilar Batres, 38 calle sur, Aguilar Batres, 38 calle norte. Y… Bueno, ojalá que también haya un proceso de notificación. Porque no es difícil conseguir los datos ahora para mandar un correo. Usted le pusieron multa. Miren. Me metí, ya tengo que saber si tal vez me pusieron, por lo menos me voy a buscar ahí el proceso. Hay que notificar. El proceso de notificación que estamos… ¿Qué hicieron el proceso de notificación? La verdad es que acá hay dos legisladoras que nos podrían ayudar no solo a la Administración de Guatemala, sino que a todas las legisladoras que tiene la Delegación del Tránsito, incluso al mismo Departamento de Tránsito de la PNC, a poder implementar el tema de la notificación electrónica. Ya hay muchas leyes a nivel del… Sí, pero mira, el mismo judicial… Nosotros estamos viendo la notificación electrónica, porque ya no podemos seguir… Imagínense, ponemos multas en la vía exclusiva a un carro que es de Mazatenango. ¿Seguimos notificando con el de la multica y todo? No, ya no se puede. Tenemos que utilizar la tecnología. Notificación electrónica el día que tengamos los correos de los vecinos, que poco a poco vamos a tratar de hacer la base de datos. Consulta sitio web de la Municipalidad de Guatemala. Pues la gente puede consultar el sitio web y ahí le aparece, le aparece conforto y todo. Y la última, o de otras, la notificación en los operativos. Usted tanto critica, pero que ahí se… Mire, tiene una mula. No, lo que los vecinos tanto critican, porque no es un puesto de notificación, es como dijo el colega aquí hace un ratito, es un puesto de una política de cobro, donde pues lo esperan a usted ahí y paran a aquel que debe y ahí le vamos a cobrar. Miren vecinos, a mi juicio, si bien es cierto, no están involucrados en este juego de correos las autoridades de METRA, ellos deberían de ponerles multas a las personas que circulan en la vía exclusiva, y así espero yo que va a ser dentro de poco. Pero para ordenar el tráfico, para ordenar el tránsito, para convertir y dar ese paso, que dice el señor Barnoya, lo primero que hay que dar es el ejemplo. No se puede usar el carril auxiliar, no se puede. Es decir, ni que seas del amonio, no del amonio, ni del Congreso, ni del Ejecutivo, no se puede. Hace tu cola. Hace tu cola. No se puede tener luces, no se puede. Aunque sea para identificar los carros que le regale el alcalde a sus amigos, a sus consentidos. No se vale. Hay que dar el ejemplo. Y pues espero que en la reunión de la EMT, la que usted participa, les diga que déjense de estar dando permisos porque le van a poner multa. Tengan o no tengan permiso, porque no están autorizados los permisos, porque va tarde, porque hay mucho tráfico, o porque soy la asistente del alcalde y puedo dar órdenes de que den o no permiso. La ley para que esto funcione tiene que ser pareja. Y ese es el tema que se debe de hacer acá. Vamos a traer los de la EMT, dado que las órdenes, como bien nos dijo hoy el señor Barnoya, vienen dadas desde el señor Palacios. No, no. Yo nunca dije que Palacios ni puse la nombre usted. O sea, digamos que no vienen dadas las órdenes de autorizar a toda esta gente que use los carriles sociales, pero él es el responsable. Y aquí vino a decir que no autoriza. Mandó una nota diciendo que nadie está autorizado a usar los carriles exclusivos. Y está el señor Francisco Palacios. Ahora que nos venga a explicar entonces por qué una persona está mandando correos todos los días para pedir que sí lo dejen entrar. Me permito adjuntar las solicitudes realizadas por personas individuales, funcionarios públicos, y nos metió a los diputados. A mí no, pero a otros colegas. Haciéndose muy valiente. Diferentes instituciones de organización ejecutiva. Diputados, jueces del año 2020 a la fecha en el presente. Cabe mencionar que a los mismos no se les va a sorprendido ninguna autorización para tener el impedimiento normativo. Ahí se oye bonito. Pero, ¿por qué después? Si están dándoles permiso a todo el mundo. Y por supuesto, pues, pueden dar estos permisos porque EMETRA no cobra. No había una política de poner multas. Hoy va a surgir esa dentro de poco. Si no es que ya está. Ya vamos. Bueno vecinos, le agradezco su atención. Seguimos en este tema del orden porque, como bien dice el señor Barmoia, la diferencia entre un país digamos que va por el buen camino y uno que no, muchas veces solo de un paso. Y ese paso es justamente que se respeten las normas, las leyes y que las autoridades den el ejemplo. Gracias. Gracias.